El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Estamos ofreciendo el ángelus a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pongámonos en presencia del Señor. Ven, Espíritu Santo, y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estarnos acompañando en esta noche. Oremos el ángelus pidiendo por la santificación de nuestras familias, pidiendo por nuestras familias que se encuentren sanas, que nuestra Madre los cubra y los proteja. Con todas estas acechanzas, con todas estas tribulaciones que estamos viviendo contra las enfermedades. Así pues, hermanos, oremos el ángelus a nuestra Madre. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Perfecto. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por estarnos acompañando. Ponemos las intenciones de Livia Piñeros, de María Luisa Reina, de Gaspar Eduardo, de nuestros hermanos que nos escuchan, de todos los grupos y páginas católicas asociadas. Ponemos sus necesidades y sus intenciones. Vamos a orar. Perdón, vamos a pasar a proclamar el Evangelio del día, pidiendo por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Ponemos las intenciones también de Piero Vega, de Lupe Guzmán, de Gaspar Eduardo. Así pues, hermanos, oremos por nuestras familias. Pongan las necesidades que tengan, sus intenciones, por sus familiares enfermos, por sus familiares difuntos. Pónganse en presencia del Señor en estas tres Aves Marías que estamos meditando en este momento. Pasamos a proclamar la primera lectura del día del capítulo 1 de los Efesios, versículo 1 al 10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hombres y fieles cristianos, que estén en Efeso la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha beneficiado en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues, por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos las intenciones de Gregoria Carrillo, pidiendo por todos sus familiares. Vamos a pasar a proclamar el Evangelio del día de la lectura de San Lucas, el capítulo 11, versículo 47 al 54, pidiendo por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, pidiendo por la salud de nuestros enfermitos y pidiendo por todas sus necesidades. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lectura de San Lucas, capítulo 11, versículo 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos, los que nos están acompañando en este momento. Ponemos las intenciones de Germán Cosini, de Teresa Cabrera. Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube y a través de Capilla Digital y nuestros hermanos que nos están escuchando a través de las páginas y grupos asociadas a Capilla Digital. Los invitamos a que le den me gusta a la transmisión, a que pongan su necesidad, su comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia, la necesidad por la que están ustedes ofreciendo estas oraciones, la necesidad que pongan nuestra Santísima Madre, que siempre es nuestra abogada intercesora nuestra, ella elevará las súplicas hasta el Padre. Nos vamos a pasar a despedir con la salve, poniendo cada una de nuestras súplicas y nuestras necesidades para que ella, como abogada nuestra, recurra a nuestro auxilio. Ponemos las intenciones de Melania Sandoval, de Consuelo Acevedo, de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, transmitimos muchas de las oraciones que aquí les traemos. Aquí estamos, Madre Santísima, todos tus hijos presentes, poniendo sus necesidades, sus intenciones, pidiendo por sus seres queridos. Elevalas, Madre mía, hasta el Padre, todas nuestras necesidades e intenciones. Muchos de ellos no se atreven a comentar y a poner su intención y su necesidad en la caja de comentarios, Madre mía, pero tú las conoces desde el fondo de su corazón. Rescátalas esas necesidades, esas intenciones, esas súplicas que ellos te hacen y presentalas ante nuestro Creador. Y todos juntos decimos la salve en este momento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, la gloria sea de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como eran de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes. Que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y les dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de los siglos de el Señor. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, se despide de ustedes. Les deseo una muy bonita tarde. Nos vemos al rato, primeramente Dios, a las nueve de la noche, hora pacífico y once de la noche, hora centro de la Ciudad de México. Poniendo las últimas intenciones por Laura Martínez, que consagra a la Virgen María, a sus hijos, a sus hermanos y a todos muchos de sus familiares y pide a la Virgen María que los acepte en esa consagración. Ponemos las intenciones de Argi Dimas, de Melania Sandoval y de todos los que se van a ser presentes. Muchas gracias, hermanos. Cortamos transmisión y la sellamos con la bendición. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Salve María. Nos vemos más al ratito. Bendiciones y compartan, hermanos.